Música Hay una marcha implacable que acaba con cualquier argumento de la competencia Camiones Dina Para la Dinámica de México Dina El yogurt alpura tiene más fruta Mmm, deliciosa consistencia Y es el único hecho con pura leche alpura Por eso es... Muy rico Yogurt alpura, ahora con nuevos sabores y tamaños Ahora, con solo tres pesos vas a ganar... Más de 380 automóviles Más coches que días del año Claro, raspando y ganando con los refranes del millón Después de jugar envía tu boleto Porque todos, todos los boletos participan en ocho sorteos Con un premio mayor de dos millones de nuevos pesos para ti solito Y todo por el mismo boleto ¿Me estás cotorreando? ¡No! ¡No! El mérito es el veronico ¡Siéntale al vacío! ¡No! ¡Y no es cotorreo! ¡No te planes del millón! Si hay algo nuevo, quiero toda tu atención Rocolana con Mickey es la paleta sensación de Holanda Los dientes sensibles son un blanco fácil para el dolor El frío y el calor afectan al nervio Sensodine lo protege y alivia el dolor Sensodine, la pasta para dientes sensibles Ahora con dos nuevos y deliciosos sabores Gel refrescante y menta fresca Bueno, ya desaparecieron todas tus molestias, ¿verdad? Me siente mucho mejor ¡Qué bueno! Esto es tu seguro Y no se le olvide tomarse sus medicinas ¿Qué es, qué es, qué es Me da un chocolate chococrujiente El nuevo que llegó ¿Cuál? Está riquísimo Es un chocolate que tiene cereales, pasas y almendras Y que tiene un nombre que suena... ¿Ah, sí? Ese, Crisbar Crisbar, el chocolate chococrujiente, ahora en México